Las autoridades educativas en Guatemala ven con bastante preocupación los crecientes casos de abuso escolar en los centros educativos. Un tema que, como señalan expertos, cobra matices diferentes en una sociedad ya de por sí golpeada por la violencia. Un estudio reciente del Ministerio de Educación reveló que entre 18 mil estudiantes del sector público, el 34% dijo ser víctima de acoso por parte de compañeros de aula. Las maestras aseguran que no es fácil controlar actitudes violentas cuando el entorno del estudiante también es hostil. En sus barrios, en sus colonias, porque ellos tienen el ejemplo de niños mayores que hacen cosas que no son correctas y para ellos es muy normal, entonces vienen a repetirlo. La violencia intrafamiliar es otro factor que influye en estudiantes acosadores y acosados, asegura la Procuraduría del Menor. Las 16 mil denuncias de violencia doméstica anuales reflejan las actitudes de los estudiantes. Al momento se han registrado en el país 15 suicidios de menores de edad, en algunos casos relacionados a la violencia en el hogar y en las escuelas. Sí vimos que había como cuatro de los adolescentes que tomaron esa terrible determinación, que sí manifestaban en alguna nota sentirse mal en su centro escolar. Y el acoso escolar en Guatemala tan solo es el reflejo de los problemas históricos que se tienen como sociedad, aseguran las autoridades de educación, quienes trabajan en crear programas de prevención del problema que abarquen distintas áreas. Que nos puede ayudar a mejorar la convivencia y a reducir los casos de violencia, cualquiera que ésta sea. Porque esto se puede combinar con racismo, se puede combinar con discriminación contra las mujeres, se puede afianzar en el machismo, que eso es lo que hemos estado viendo. Por lo pronto, algunas escuelas como esta, ubicada en una zona de alta violencia en la ciudad, trabaja con terapias musicales con los alumnos, para que de alguna forma liberen toda la carga emocional violenta que pudiesen llevar de su entorno. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala. Si usted quiere volver a ver esta entrega de nuestro seriado, puede ingresar a nuestro sitio en internet, www.telesurtv.net.